La Cancillería de la República rechazó las declaraciones de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Brasil, Michel Temer, pues se las califican como una amenaza. Mediante un comunicado, la canciller Delce Rodríguez, que dice que las advertencias sobre la condición de Venezuela en el Mercosur, constituye una demostración de la intolerancia política e ideológica de dos gobiernos de derecha, que pretenden atacar al gobierno venezolano para justificar, mediante artimañas antijurídicas, su proceder antidemocrático y destructivo. En el texto añaden que la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio legítimo de la presidencia pro-témpore de Mercosur, rechaza las agresiones que pretenden implosionar y destruir el Mercosur. Por último, exige respeto y exhorta a que ajusten su comportamiento al estricto apego de los tratados fundacionales de este organismo regional.